El objetivo de la cirugía era quitar un tumor de un niño que se ubicaba en el pómulo y quitar el tumor con unos márgenes de seguridad. Utilizamos la planificación 3D para delimitar los límites de la resección. San Juan de Déu de Barcelona Children's Hospital es un hospital pediatría y maternidad de salud. Es una institución privada, no-for-profit, que proporciona servicios de salud a los sistemas públicos con un contacto con el sistema de salud pública. Ahora mismo tenemos más de 200 cirugías planas con 3D printing y nueve especialidades que benefician de esta tecnología. El paciente consultó a los 11 años de vida con una tumoración frontotemporal centrada en hueso maxilar. El plan de tratamiento fue realizar quimioterapia durante 3 meses y posteriormente venía una parte fundamental del tratamiento que era el control local de la lesión. Para ello es fundamental una resección completa del tumor. En este caso había unos puntos muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, que el área afecta era la cara, que es la identidad del paciente. En segundo lugar, es un paciente pediátrico en edad de crecimiento, por lo que debemos mantener los periodos de crecimiento del esqueleto facial. Y en tercer lugar, este paciente hacía años en otro centro le habían realizado una ennucleación del ojo izquierdo, por lo que era imprescindible mantener la visión de este ojo derecho. A día de hoy la planificación 3D es un procedimiento habitual en la práctica clínica de cirugía maxilofacial y especialmente en casos muy complejos como en este paciente en el que el uso de guías de corte o guías de posicionamiento traslada la planificación virtual del ordenador al quirófano y te permite ejecutar lo que tú has hecho virtualmente con una precisión para poder quitar los márgenes de seguridad junto al tumor tal y como tú has diseñado. En este caso, después de hacer el plan 3D con el radiología y el médico, y haciendo la segmentación y la fila de corte, decidimos pintar diferentes partes de la escuela y el plan que hicimos con el médico. El médico pidió que la escuela de la paciente practicaba antes de la cirugía la resección, para que puedan ver el resultado que fue planteado y ver las diferentes relaciones anatómicas. También quería ver el tumor y el relaciones del tumor con los diferentes partes anatómicas, y luego ver si el implante fit el paciente y practicarse y asegurarse de todo el proceso y hacer un control de calidad antes de entrar en la cirugía. ¿Qué es lo que hacemos? Hemos elegido por BCN 3D printers porque ese es el printer que normalmente usamos para la cirugía basada en la cirugía y para la cirugía complicada en la cirugía maxillofacial o en la cirugía traumatológica. Hemos usado eso porque los materiales usados tienen un buen color y forma y tenemos los mejores resultados para el precio. Tenemos una solución muy realista que no solo es bueno para visualizar el caso y la anatomía, pero también para practicar y simular los cagos que el cirugía haría. Tras semanas de planificación quirúrgica, se pudo realizar una resección completa de la lesión y además se preservó la visión del paciente. Por otro lado, en el estudio histológico obtuvimos datos de buen pronóstico, de buena respuesta a la quimioterapia y los márgenes de la lesión estaban libres de enfermedad. Todos mis amigos siempre me protegen de todo y siempre me ayudan mucho. Sobre la quimio tengo que aceptar la realidad y siempre tengo que decir que soy fuerte y puedo con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!